Gracias a Educación Abierta por invitarme a este foro de compañeros y compañeras. También os agradezco que estéis aquí un sábado para escucharnos a nosotros. Bueno, yo voy a poner algunas diapositivas que igual no me centro en ellas, las pongo simplemente como imagen para que también, aparte de lo que yo hable, os podáis fijar en ellas. La primera cuestión que quisiera plantear es que yo voy a hablar de evaluación interna, sobre todo de la evaluación que ocurre en el aula, de la que yo soy profe de instituto, supongo que como muchos y muchas de vosotras. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el aula. Ha habido algunas cosas con las que no estoy de acuerdo. La primera, que se han dicho, se han puesto en el foro. La primera es que la evaluación no es solo ética. Si nos quedamos en la ética no vamos a cambiar prácticamente nada. La ética es muy importante, es lo primero que tiene que venir, pero también como profesionales debemos considerar la técnica. Sin ambas, la evaluación no va a revolucionar, no va a evolucionar, se va a quedar en lo que es. Ahora pondré una diapositiva al final que es muy evocativa porque os voy a poner unas notas de 1950. Para que veáis que nuestro sistema educativo precisamente lo que es más estable, mira que ha habido cambios, es precisamente la evaluación. No ha cambiado, como ha dicho Flor, absolutamente nada en la práctica evaluativa. Por lo tanto, la praxis educativa, la que tenemos en el aula, ha de considerar tanto la ética, los fines a los que está destinada la evaluación en el aula, por qué evaluamos, para qué evaluamos. Y obviamente también hemos de adquirir una serie de conocimientos técnicos, técnico-prácticos para hacer eso posible. Bien, voy a pasar. Sí, paso, paso yo. ¿No pasa? Ahora sí. Bueno, aquí tenéis una definición de evaluación. Obviamente la evaluación es un proceso complejo. Esta es una definición de manual, de libro, del tesauro de Eric, que la tenéis ahí, y de Lucas y Santiago, que son expertos en evaluación educativa del departamento MIDE, que conocerás, supongo, compañeros tuyos. Bien, ahí tenéis. ¿Qué necesitamos en la evaluación? Básicamente, en el aula, pues ya sabemos que es un proceso para identificar, recoger y analizar esa información relevante, pero sobre todo, una de las claves importantes es que necesitamos unos criterios y referencias preestablecidos. ¿Cuáles son esos los que tenemos actualmente? Siguen siendo solo conocimientos, contenidos, y evaluamos de acuerdo a ello. ¿La evaluación es la que cambia todo eso, el currículum? Es la pregunta que yo hago. ¿O es al revés? Aquí se ha dicho que la evaluación cambia todo. Pero si nuestro currículum está lleno de conocimientos y contenidos que tradicionalmente presionan a evaluar de una determinada manera, si no cambia tampoco eso, por mucho que cambiemos la evaluación, por mucho que utilicemos rubricas, auto-evaluación, co-evaluación, no va a cambiar nada tampoco. Por lo tanto, hablar de evaluación es hablar de currículum también, necesariamente, y vamos a tener que hablar de eso. Y de si el currículum que tenemos es el que se corresponde con la evaluación que queremos practicar. Básicamente eso. Paso. Voy rápido, ¿eh? ¿Y qué pasa con las competencias, salvo las evaluaciones externas, como PISA, que se está centrando en evaluar otras cosas, y eso es lo positivo, como la competencia global, ahora el pensamiento creativo, o otra serie de cosas como, por ejemplo, la resolución de problemas? Además, ¿qué pasa en nuestras aulas con las competencias? Voy a provocaros. Es mentira la evaluación de competencias. No existe. No es funcional. Yo ya no diría que es disfuncional, pero no es funcional. Y me he dedicado tiempo a pasar por centros, a trabajar con compañeros. ¿A qué se reduce la evaluación de competencias? Toda esta parte de aquí es la evaluación que practicamos, centrada en asignaturas. Tradicionalmente está apoyada. La organización escolar de centros provoca que evaluemos asignaturas. Un profesor de biología y geología, cuando entra en el aula, va a evaluar ese dominio que tiene acotado con una estructura y unos contenidos. No conoce qué es aprender a aprender. Ni conoce qué es sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Bueno, quizá iniciar un proyecto, trabajar en trabajo cooperativo. Bien, eso también es muy importante porque esa parte de competencias está desprovista de cualquier herramienta que nos permita a los profesores evaluarlas con sentido. Primero, porque no hay un dominio, sí que lo hay, pero no nos enteramos. Además, hay documentos europeos que han desarrollado otras competencias, aparte de la descripción de las competencias. No hay un dominio que esté claramente estructurado y que sea funcional para nosotros. Toda la organización escolar está estructurada en torno a asignaturas. Y lo más importante, no hay ninguna consecuencia por evaluar competencias. Si estáis en secundaria o al final de primaria, hay un consejo orientador donde se evalúa, cada comunidad lo ha hecho de una manera, se evalúa si la competencia tal ha sido adquirida alta o medio o bajo el nivel. Pero no se ponen notas y, sobre todo, no tiene ninguna consecuencia. Ninguna. Lo que tiene consecuencia para la transición entre etapas es la media de las calificaciones que he obtenido. Por lo tanto, cuando hablamos de evaluación, automáticamente hablamos de calificar. De los sobresalientes, de los notables, del 8, del 7, de cómo voy a ponderar esta actividad de trabajo cooperativo. Y al final resulta que esas actividades que sí que han cambiado, están cambiando, y hay muchas metodologías que se están probando ahora en las aulas, muy nuevas, realmente no cambian al final la evaluación. Porque el trabajo en grupo vale el 20%. La actitud de esa dimensión desconocida, el 10%, más o menos. Y todo lo demás, los exámenes y eso, el 70%. ¿Qué valor estamos dando cuando un proyecto no vale prácticamente nada? ¿Qué valor estamos dando a las competencias cuando no se me van a pedir para la transición entre etapas? ¿Existe realmente la evaluación de competencias? ¿Existe el trabajo por competencias? Son preguntas que lanzo. Como he dicho, evaluar no es calificar. Aquí tenéis dos definiciones de lo que es evaluar, ya lo hemos visto, y lo que es calificar. Pero, desde luego, calificar no es evaluar. ¿Podría existir la evaluación sin calificación? En base a esas dos definiciones, no la contesto yo. ¿Es importante la calificación? ¿Por qué lo es? ¿Podemos prescindir de ella? ¿Hay sistemas que están introduciendo otro tipo de certificación de adquisición de los aprendizajes? ¿En España, por ejemplo, ya hay algún intento? ¿En Cataluña, por ejemplo? Bien, y para acabar os voy a dejar con las notas de 1955. Un boletín de notas de mi padre. Pues ahí lo tenéis. Simplemente que antes el aprobado estaba en un 2 y ahora está en un 5. Para que veáis lo objetivo de esa supuesta, yo lo llamo, seudomedida de los aprendizajes. Las calificaciones. Bueno, pues así lo tenemos. Como Finlandia, más o menos. 60 años de estabilidad en el sistema de calificaciones. Bueno, muchas gracias.